muy buenas qué tal bienvenidos bienvenidas al canal hoy tenemos de nuevo pues la presencia de un directivo de una de las cadenas también más representativas del sector deportivo y del fitness español y bueno pues de la bienvenida a frank cortegoso qué tal cómo estás muy buenas madel muy bien muchas gracias por la invitación y por pasar este ratito contigo bueno pues el placer es nuestro y yo creo que siempre compartir con personas que estáis ahí en el alpe del cañón dirigiendo y tomando decisiones pues siempre yo creo que es gratificante que seguro que nos va a ayudar mucho bueno pues bueno frank cortegoso es licenciado en educación física también experto en gestión deportiva con varias cursos y también formaciones que ha realizado y actualmente es director general de temas que agua que es un grupo pues de centros deportivos localizados en galicia pero bueno si quieres mejor nos explica esto un poquito pues esa labor que haces ahora de dirección general y en un poquito en qué consiste más que agua en estos momentos bueno pues nada yo hablando de nuestro libro puedo estar recordarás bueno nace en el 2010 en el 2010 la ciudad de vivo con primero dos centros concesionales del ayuntamiento hoy y barreiro 2010 y 2011 y luego aparece un tercer centro profesional en 2015 con el centro de navia a partir del año 2009 justo antes de la pandemia bueno llevábamos tiempo dándole vueltas a explorar el segmento privado con esos modelos que estaban saliendo en el mercado y viendo que tal como funcionaba el concesional pues bueno había grandes operadores a la hora de competir y de hecho lo hicimos resolvente en varios de ellos pero veíamos que bueno al final las ofertas económicas que estaban produciendo en ese momento y pensando en una gestión eficaz a corto medio plazo no nos permitía competir con esos operadores y tienen lo mejor otros objetivos corto platistas o con otros volúmenes entonces en ese momento esperamos el segmento privado y nace meufit meufit primero el primero lo abrimos 19 en una población pequeña la provincia de pontevedra un poco la idea era ir a esas poblaciones de entre 20 30 40 mil habitantes que hay en malicia que malicia norte portugal por un poco las ubicaciones que tenemos nuestra cabeza y que creíamos que esas poblaciones tardarían en llegar grandes operadores una ventaja competitiva al llevar la tecnología a poblaciones más pequeñas campones de ciudades sería como bueno como más asociado loco cuando cuando hablas de tecnología más relacionada con virtual y todo esto pues lo creíamos que ahí al revés era una diferenciación positiva donde la gente podía pensar hoy pues esto que hay en las grandes ciudades viene a mi pueblo pues pues un poco era es el hueco que creíamos que podía haber llegó la pandemia y bueno se cortó esa esas ubicaciones que teníamos estudiadas y ese plan que teníamos que era siempre con un apoyo interno 100% simplemente financiándonos y justo cuando estábamos en plena pandemias surge una otra oportunidad pero en este caso en la ciudad de viva un encuentro comercial de mucho renombre de mucho impacto que cambiaba la fisionomía de la ciudad y ahí el volvón nos lanzamos en un momento no era el ideal para la inversión pero bueno abrimos en octubre del 2021 en el segundo vencido con lo cual ahora mismo más que agua no tiene cinco tres concesionales y dos pilares ya tenéis tres concesionales como bien dices dos privados y en volumen de socios digamos más o menos que podéis bueno a ver con datos que también han ido fluctuando con esta situación pero bueno más que nada es un poco por el volumen también no que eso yo siempre digo que debe ser una satisfacción también tanto para grupo como para a nivel personal de poder llevar oye la actividad física la salud y la práctica deportiva a los ciudadanos no entonces con un poco el volumen también siempre hay una serie de datos que cuando hablas de macro datos siempre asustan y a veces se usan para sacar pecho y otras veces se usan lo que dices tú para darte cuenta un poco de la dimensión y de la responsabilidad que tienen pues los tipos directivos de nuestros centros entonces en otros en 10 años como acaba de ser nuestro décimo aniversario pues tengo los datos muy frescos ha pasado casi 11 millones de personas por los tornos que se dice por más de un millón de personas al año pasan por los tres centros concesionales no estoy hablando de los privados en esos diez años ha habido 40 perdón 70 mil personas que han sido socios en algún momento y sí sí y casi el 40 por ciento de la población de vivo ha pasado en algún momento por la instalación bien para jugar a partir de padres para contratar un curso para ser socio para llevar solo a su hijo para un campamento casi el 40 por ciento de la población debido bueno esto da un poco la dimensión de está claro que cuando apareció mis que hago en la ciudad tuvimos mucha suerte porque era era un modelo que no existía en ese momento llevaba muchos años en españa también en galicia pero en vigo no había ninguna entonces pues sí fue un éxito porque sí que es verdad que el todo incluido en aquel momento con tantos servicios agua para del fitness dirigidas en una cuota bueno pues utilizamos lo que estaba funcionando en muchas partes de españa para hacer lo mismo aquí y también los entonces bueno a nivel de socios antes de la pandemia pues si estamos hablando de 20.000 socios un volumen muy importante y 9.000 cursivistas nosotros llamamos de pago añadido bueno pues es importante y ahora nos contarás un poquito pues eso no también esa esa vocación y esa y esa aportación que haces a la ciudad porque también es importante entender no este concepto también de bueno pues de aportar a la ciudad en este caso a la población esa esa práctica física y ese mantenimiento de la salud de la de la población en este sentido entonces yo creo que eso es muy importante y ahora y ahora nos contarás un poquito pues también como como ha ido pasando esta situación actual pero no quería dejarme en felicitarte o felicitaros a todo el grupo por ese mejor bueno por el premio no que habéis recibido a la mejor gestora deportiva de galicia de este año pasado además conocido por agacete que también son amigos y conocidos no y bueno yo creo que es un reconocimiento también a esa labor no dentro de toda una comunidad así que felicidades también gran por por ese reconocimiento como bien decías de 10 años no de trabajo si bien te lo agradezco y el nombre de todo todo el equipo porque porque así lo hemos así lo hemos disfrutado el equipo porque al final evidentemente esto siempre se dice pero es que es la única realidad cuando hay una persona que está la cabeza es la cabeza visible pero si no va a trabajar en maíz que agua con todos los números trabajas en un centro privado con una sola instalación pues seguramente le dedicaría las mismas horas pero no sonaría igual entonces al final esto es fruto de todo de esas 150 personas que detrás que hacen que suene el nombre y que estén charlas como estas porque porque hacen un trabajo claro pues mira voy a empezar por el final más o menos cuanto cuanto personal tenéis entre todos entre los cinco grupos cuanta cuantos empleados los cinco y servicios centrales casi 150 personas imagínate no a dar trabajo a 150 personas que bueno pues que les da estabilidad que les da bienestar a sus familias pues también por eso felicidades y de ahí la pregunta no crees tú que realmente una de las principales causas del éxito no hablo de una concesión o de un centro privado hablo en general de cualquier instalación deportiva una de las principales causas del éxito es el personal del equipo realmente cómo se desempeña totalmente es que es mira que por momentos muchos nos hemos visto tentados cuando apareció el modelo low cost en españa con la crisis y muchos tuvimos nuestros momentos de duda no decir estás apostando en personas en la experiencia de cliente en la atención en distancia de ahí pero esto es igual no es tan rentable como creíamos y resulta que otros están contando la rentabilidad bueno creo que al final los que mantuvimos la apuesta por los orígenes y por destacar eso precisamente creo que estamos en lo cierto en lo acertado independientemente de esta situación que nos ha tocado vivir pero lo tengo claro el cliente más que hago es pensado para ti luego siempre nuestro nuestro otro bien es personas que asesoran a personas y el de meufit es todo tuyo todo lo cual creo que identifica muy bien esa idea personas que asesoran a personas no máquinas que asesoran a personas oye y qué claves tú o qué clave tuvo así en formato rápido un poco dirías para que ese equipo que tenéis de 150 personas sean este sea un equipo motivado y sobre todo sea un equipo pues cohesionado y que entienda también la filosofía de la empresa no porque yo sé que veo no que a veces es evidentemente la clave esa persona sobre todo en el contacto con el cliente y en la prestación de servicio pero a veces es difícil que porque también hay mucha rotación de empleados y bueno pues estas dinámicas que tú también conocerás qué claves nos puedes decir lo que habéis utilizado también para mantener esa cohesión en el equipo para motivarlo para para llevar para llevarlo al éxito no si es que hay alguna o que puedes comentar algo y recetas nosotros no podemos dar recetas donde al final hemos intentado tantas cosas una funciona mejor que funciona peor influye mucho la época en el momento en el que estás pasando nosotros sí que al final la comunicación lo mejor lo más bonito y lo más complicado de mi día a día de mi trabajo es tratar con personas en mi caso casi trató un 90% de las personas son los trabajadores es personal del equipo de activo o bien técnicos cuando estoy en los centros trato mucho menos con el cliente no pero pero al final son personas y esas personas son las que tienen que transmitir una idea una filosofía no una y cada persona somos un mundo y cada situación en cada momento nos afecta de una manera y eso es lo más bonito y lo más difícil entonces como lo vemos como lo hacemos pues a base de mantener vivo un discurso y pues mira precisamente ahora estamos un poco nuestro este año decimos que en más que agua hay tres obsesiones para el 2022 recuperar dinámicas relacionadas con experiencia de cliente que teníamos antes la pandemia y que hemos dejado de hacer unas conscientemente y otras de forma inevitable porque estabas más centrado en recortes en ajustes en normativa y has dejado de hacer cosas que pues si hacías que funcionaban bien hay que recuperar olvidémonos de ya del COVID y de todo eso que hemos vivido y vamos a centrar el tiro en la normalidad aunque no haya llegado del todo esa es una obsesión la otra la otra sesión es que nosotros mismos de los equipos directivos volvamos a tener presencia con el personal con los usuarios que tengamos visibilidad que vivamos la instalación que intentemos salir de las oficinas y no estar encerrado durante una pantalla ordenador tanto tiempo pero eso es un poco te pongo ese ejemplo porque es lo que nos permite que si yo paso mucho tiempo con mis directores o con coordinadores técnicos intentando repetir y mantener vivo el discurso ellos a su vez lo pueden hacer con el resto del personal y no es tanto una cuestión y esto es un tema filosofía de grupo no es tanto una cuestión de tener tres mil procedimientos con sus índices o apartados que sigue su gestión y sus manuales pero a veces es puedes tener un montón de procedimientos que se quedan en un cajón o que no sabe si lo ha leído alguna vez un técnico y es intentar mantener vivo un discurso y ahora dentro de esas obsesiones la receta si te puedo dar alguna es que estamos intentando pues cada equis meses cada tres meses tener palancas unas palancas de activación al personal tanto el socorrista como anfitrión de sala fin de siendo como un socorrista sancionador que pasa en algunas instalaciones como con el técnico de sala que es al final tu anfitrión es al final que asesora es al final la referencia pero palancas que lo activen y que podemos decir nosotros como como directivos en esa conversación que tengamos con cuando nos paseamos por la sala para activarlo para para que él esté pendiente de que es que yo tengo está pendiente de quién está en la sala ahora mismo que lleva más de x días sin sin venir quién no tiene una valoración quién está de cumpleaños quien en cualquier momento hay una palanca que me pueden activar y yo sé que son palancas importantes para la empresa y que tengo que tener dominadas como recetas bueno pues bueno es una forma de mantener el discurso vivo es muy difícil intentamos hacer así bueno para no tener una receta o para no para ser así humilde como eres creo que has aportado mucho no porque en definitiva como bien dices son personas y así como los clientes tienen necesidades de interacción de atención y demás el personal entiendo que también y que precisamente atender esas necesidades que también tienen esa interacción esa comprensión o esa activación como tú dices pues es es clave pero al menos mantener los vivos porque si no bueno pasa lo que pasa no la rutina el desconocimiento el abandono la desmotivación y dentro y dentro del contexto en el que estamos por el gran pasado no nos olvidemos nuestro sector y da igual que seas director general lo que seas coordinador todos somos conscientes que es un sector que no está bien pagado que vivimos en una en una espiral sobre todos los centros concesionales que trabajamos con concesiones con tarifas muy bajas que no te permiten aplicar determinadas tarifas altas que concursas con esas condiciones y ganar concursos con esas condiciones pero que no es una pescadilla que se muerde la cola cobras poco pagas poco y esto un poco a poco va cambiando pero es así con lo cual tenemos a cada vez exigimos o necesitamos una mayor especialización una mayor profesionalidad una mayor que viva en la instalación y estamos en el contexto que estamos pasando una pandemia donde nosotros los primeros que hemos tenido que aplicar ertes y la gente lo pasó mal entonces es complicado por eso decía que es muy importante en qué momento estás y no es lo mismo la luna de miel en los primeros años de una apertura que cuando ya llevas los años pues seguramente un que bueno no sé si lo hacemos mejor o peor no tenemos valoraciones internas y tenemos muchas cosas que mejorar no te voy a decir que nuestro personal está encantadísimo de trabajar en mezclado tengo cosas buenas y cosas a mejorar afortunadamente tenemos una comunicación mantener ese discurso vivo pues tenemos una comunicación personal y eso nos permite creo seguir teniendo credibilidad mientras tengamos credibilidad pues este discurso no es un discurso vacío o por lo menos con un porcentaje muy elevado de personal en el momento que la perdamos pues entraremos en otro tipo de dinámicas bueno a mí se me decían que el enemigo de lo bueno es lo mejor no sé que siempre es interesante tener un un reto no para para superarse y para avanzar entiendo que siempre siempre hay margen de mejora no bueno frank entonces si quieres nos centramos un poco en la temática que yo creo que que queríamos tratar o que al menos yo quería tratar contigo que era evidentemente venimos de la pandemia bueno ya dos años no de restricciones de cambios de situaciones complicadas de parece ser que hay un nuevo hay un nuevo consumidor también o unos nuevos hábitos bueno además ahora como has visto pues ya se incluyen otras variables energéticas de suministros y demás que trastocan todo como habéis adaptado un poco los servicios es decir desde que se inició esta pandemia habéis que cambios habéis hecho un poco para adaptarlos también a esta nueva forma de consumir si es que realmente está existiendo esta nueva forma de consumir o hay nuevas demandas o hay nuevas necesidades bueno hechas la mirada 24 meses atrás yo creo que todos en algún momento nos volvimos locos nos volvimos locos pensando en mil cosas que iban a cambiar mil cosas que había que hacer bueno al final hemos ido sobreviviendo partido a partido no es que bueno por un momento si nos hubiesen dejado y hubiésemos tenido dinero para hacerlo yo creo que hubiésemos transformado no las instalaciones hubiese hecho retirado paredes tirado techos a ver pues hemos hecho ha puesto containers las entradas que desinfectaban lo habido y por haber la gente entraría casi que elegía pura bueno había había la verdad que creo que hemos pasado por esas torbellino de ideas no bueno nosotros al final lo que hemos intentado si hemos transformado las instalaciones tenemos la suerte de que el centro más pequeño tiene 6.000 metros cuadrados los otros tienen 10.000 de profesionales me refiero entonces que eso nos permite tener muchos metros tiene una ventaja y al final te permiten una mayor capacidad de maniobra hemos creado desde salas específicas para personas vulnerables con más cardio para para ellos que sólo podían entrar allí pues las personas que tenían un tipo de mayores de 60 años creo que era y como alguna enfermedad injustificada bueno que sólo pueden entrar allí hemos evidentemente cambiado actividades de salas para que tuviese más espacio hemos movido máquinas a pistas de pádel en su momento teníamos bueno hemos sacado al exterior dentro de lo que nos permiten galicia las actividades teníamos desde carpas de fiesta para poner un final de esas ideas que teníamos casi firmado el presupuesto y que lo dijimos pero vamos a vamos pero un poquito a ver cómo evoluciona esto pero si las actividades hemos sacado fuera aquellas que podíamos no hemos hecho nada especial a que no hayan hecho otra gente lo que hemos intentado es poner un luz de calma a la hora de tomar decisiones si es verdad que reaccionamos muy rápido como casi todo el mundo a la hora de poner en marcha las clases virtuales de hecho una semana antes del cierre ya teníamos organizado en las grabaciones que en su momento sí que conseguimos conectar muy rápidamente con una continuidad no y yo creo que como la mayoría del sector frenamos muy bien las bajas en un primer momento y otra cosa es lo que pasó a partir de la reapertura y hasta el final de año pero pero bueno sí que hemos a lo mejor intentado darle un poquito más de fuerza a todas las actividades outdoor que hacíamos para esa gente que ya lo hacíamos antes de grupos de running de las puertas marcha nórdica ahora hemos iniciado ciclismo bueno le hemos dado un poquito más de presencia en los cuadrantes para que esa gente que aún tenía reticencias por lo menos le hiciesen al aire libre pero con nosotros y cada una forma de mantener el contacto pero bueno tampoco hemos hecho mucho mucho más que te digo que había muchas ideas muchos presupuestos pero un momento de pausa para ponerlos en marcha todos si yo por lo que por lo que has comentado y que también he contrastado un poco con compañeros no lo que veo más así que es que parece que sé que luego será la siguiente pregunta no como como que es lo que más se queda o cómo evoluciona pero lo que estamos viendo más es evidentemente el aprovechamiento del espacio al aire libre en la medida que se pueda por otro lado la reducción de los grupos de actividades dirigidas o sea de alguna manera intentar dar un servicio como más más reducido de grupos y por otro lado que decía esto un poquito una segmentación mayor por tipo de cliente por tipo de necesidades y demás incluso parece ser que el tema de cardio incluso se está utilizando menos que quizá puede ser que quizá otros espacios más de actividades dirigidas no podríamos hacer un poco sí e incluso la parte bueno la parte funcional la parte de peso libre si ya tenía una tendencia de crecer ahora mismo si empezase si hiciésemos las instalaciones de nuevo todos la cambiaríamos le dedicaríamos mucho más metros cuadrados a eso y no al cardio y sí que creo no ser el único que eso es una de las cosas que va a cambiar en ese nuevo tipo de usuario en la parte de cardio en el interior incluso en galicia creo que se va a cambiar el ratio cardio frente a otro tipo de equipamiento en una inversión inicial eso va a cambiar la gente yo creo que ahora volver a meterse delante de una cinta por mucha pantalla que tenga por mucha conectividad no va a venir en la misma proporción la gente ha aprendido a utilizar el espacio exterior en invierno en verano con lluvia sin lluvia y buscará más alternativas que el estar 40 minutos o una hora delante de una pantalla bajo techo eso es uno de los cambios que creemos que si se va a producir de hecho nuestros centros estamos dándole vueltas precisamente a eso ahora que se supone que va a empezar a volver la gente en mayor medida anticiparnos a esas sensaciones nuevas que va a tener la gente que venga tanto los que ya están porque ahora están muy cómodos en unos metros cuadrados con una situación más o menos incómoda pero muchos hasta puede que cuando nos quiten la mascarilla de un paso atrás yo me sentía seguro ahora igual no tanto y es que además no hay más gente y estamos más apretados y lo que antes era mucha gente 40 en una clase o 50 ahora mucha gente son 25 entonces anticiparnos esas sensaciones y poner la cabeza a la gente es un poco lo que lo que debemos estar trabajando para anticiparnos a eso lo que y que lo que todos estamos deseando que nos quiten la mascarilla que de repente va a ser un marco un frenazo cuando creíamos que iba a ser una ayuda eso es entonces tú como ves que cuáles sean un poco esas tendencias o esas fórmulas de actividades que se van a ir quedando has comentado un poco pero por por si quieres un poco alguna alguna más un comentario más yo sé que salvo pequeñas cosas como como eso que el cardio se va a utilizar menos que la parte de entrenamiento funcional y peso libre va a aumentar de metros y que además el tipo de perfil de usuario en toda españa está viniendo ahora mismo de forma novedosa y en mayor producción es gente joven menos de 25 años está costando más a otro tipo de usuario y ese tipo de usuario joven pues es precisamente el que te demandes el que funciona el trabajo de musculación trabajo de pesas pues esos creo que son los mayores cambios que vamos a producir esa franja de edad entre 25 30 años y 45 50 pues evidentemente está tardando en volver el problema es que hasta ahora creían nosotros mismos creíamos que a lo mejor no volvía tanto por culpa del cob y posiblemente nos llevamos una sorpresa y no vuelva no vuelve tan grande como el que esperaba bien porque eran eso como dicen gente de mi equipo fantasmas que ahora hacíamos caso de que no venían y no hacíamos mucho para que viniese y aunque lo sabíamos pero lograr las concesiones dedicarle tiempo a esa gente nos costaba mucho y más nos llamábamos por si activamos la baja bueno pero pero no desde el 2010 relativamente poco pero bueno ese perfil de 30 50 que no venía mucho tendrán que pasar muchas campañas de por ejemplo un bikini y verano para que vuelvan a caer en la red pero es que además esa gente ha encontrado otras alternativas y yo personalmente no es tan partidario de que esa alternativa online de clases dirigidas del nuevo uso del fitness no soy muy partidario de eso creo que eso tiene evidentemente un mercado pero no va a ser tan grande ni nos va a afectar tanto como creemos creemos entonces pero si hay otros modelos que han descubierto esos modelos que se han mejorado durante la pandemia y el tratamiento funcional crossfit y realmente personalizado etcétera personal entonces pues ya era una competencia que había que ahora se le ha venido bien que la gente los conocía eso descubriese escapando la masificación de centros más grandes como los nuestros y ese va a ser el uno de los grandes problemas y cómo va a cambiar el uso que la gente eso le ha gustado y está dispuesto a pagar más pero a nosotros viene bien en toda situación de desventaja hay que hay que tener un aprendizaje e incluso para nuestros equipos cuando estás cobrando 40 euros con una cuota individual que te da acceso a todo y tus mismos equipos dicen que son 40 euros es que la gente le cuesta pagar eso si lo tocamos bien dispuesto a pagar mucho más y se ha demostrado en el sector en los modelos que ya han subido de precio y en estos modelos que es así para darnos cuenta de eso que podemos ser competitivos lo que cobramos y luego al final que es que también es una evolución normal de un sector que va madurando no también y que va también viendo una opción de un servicio que bueno que se personalice más y que evidentemente pues tenga un coste mayor yo creo que también como tú bien dices es muy bueno y muy positivo porque hace 15 20 años era imposible un entrenador personal parecía que sólo lo pudiera comprar madonna y ahora pues bueno ya es algo un poco más extendido e incluso la gente pues entiende que así como va un médico pues puede ir aumentando personal también a diseñar sus programas que también entiendo que es algo que vosotros también podéis podéis ofrecer eso no es incompatible vamos y es una de las cosas que hemos desarrollado que no te comenté antes de toda la parte de entrenamiento personal mucho mejor los grupos todos los grupos más reducidos de trabajo dentro de lo que podemos con las tareas que tenemos pero si es un es algo que hemos activado y que evidentemente es la gran ventaja de las concesiones nuestra nuestra capacidad de adaptarnos al entorno en muchos metros y tienes esa capacidad pues puedes reproducir cosas que están funcionando y que la gente demanda y es lo que hemos hecho siempre en su momento pasaron con el pilates luego pasó con los locos que hicimos cosas bueno que para ese tipo de perfil porque le gustase luego vinieron el modelo boutique y lo hemos reproducido y es la ventaja que tenemos que podemos dar muchos servicios diferentes dentro de ellos yo ya tengo un par de preguntitas o una que podemos aglutinar para ir un poquito también acabando y no no quitándote más tiempo no a ver yo creo que hay dos conceptos que sí que también parece ser que se están asentando y que se van a quedar uno es el concepto de salud no ese enfoque de del gimnasio centro fitness instalación deportiva pues con un enfoque orientado a la salud que aquí habría que también bueno pues definir cómo cómo se entiende eso a que a qué segmento de población o qué servicio se puede prestar bueno ahí te lo dejo para que también des tu opinión y por otro lado también yo algo que sí que creo que es necesario que el sector también se replantee y es que realmente un centro deportivo o un gimnasio o un centro de fitness pueda ser como realmente un proveedor de actividad física o de salud no porque en definitiva como como tú ya sabes pues la mayoría de los usuarios vienen dos días a la semana o tres tres horas a la semana y tú crees que sí que es importante también replantearnos algún tipo de servicio o de oferta que pretenda una comunicación como más más continuada no no sé si si mediante la tecnología que nos puede ayudar mediante servicios también que no sean puramente de la prestación de servicio entrenando lo que me lo que me quiero es que no se nos vea solo como bueno una instalación donde las dos horas o tres a la semana sino que realmente sea un proveedor no un hub de de salud de actividad física de seguimiento de tu entrenamiento no sé qué opinas de estas dos cosas no sé si también me he sabido explicar si no perfectamente nosotros a ver de la parte de salud evidentemente siempre llevamos mucho tiempo diciendo que hay un campo muy grande no la parte tercera edad está sin explotar no no le estamos dando lo que lo que lo que necesita realmente sino lo que se ha dado toda la vida pero con otro nombre o con y ahí nos queda un recorrido y nosotros los primeros que sabemos que hay una población importante pero luego muchas veces hablando con proveedores con otros 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 servicios confesionadores mucha gente te dice sí es que hay un nicho muy importante son tarifas bonificadas y necesitan muchísima atención y necesitas recursos de personal y claro cuando es verdad cuando empiezas a ver y que puedo ofrecer y venga y hago un trabajo multidisciplinar y aquí meto en ese en ese cuadro y al final volvemos a la misma pescadilla que se muerde la cola hay determinados servicios que los podrías poner de una forma espectacular y muy vendibles y no tienes las tarifas para poder hacerlo entonces tenemos que hacer la primero en dirección en busca otra dirección no que sean las administraciones o hacerle esos proyectos para que podamos cambiar las condiciones de las concesiones como esto es un trabajo que bueno pues que muchas veces lleva demasiado tiempo no hay respuestas positivas no es fácil y tal muchas veces lo dejamos hacer todos estos proyectos multidisciplinares y tal no salen adelante porque no porque no le vemos muchas posibilidades ahora otro otra cosa es el sector privado evidentemente el tema de la salud es un nicho de negocio ahí que tenemos que explotar mucho más y que si hemos yo creo que el sector de fin de si ha evolucionado mucho en la parte de la atención no en la comunicación en la atención lo que quieres tú en el seguimiento en que la gente se sienta que no es un sitio con cuatro paredes y un técnico que no se dirija a mí y tengo que ser yo el que da el primer paso ahí creo que hemos evolucionado muchísimo este sector a nivel técnico a nivel de procedimientos de fidelización de seguimiento con los crms yo creo que ahora sigla la mayoría de tus usuarios se siente por lo menos oye yo ya llego y hay un proceso de inducción ya está algo estructurado que si nutricionista que si fisio que es un técnico un asesor técnico bueno por lo menos ya me siento atendido ahora incluso ya damos el siguiente paso y si tardas mucho en ir ya hay comunicación y porque no vienes y si no te agendamos una cita para que venga para volverte a enganchar y si decido irme de baja ya no me miran mal incluso me hacen una despedida guau cuando quiera estos procesos si los hemos conseguido pero creo que todavía falta mucha especialización en determinadas cosas lo de la salud es una y luego salir de nuestras paredes de nuestros cuatro paredes es otra en el país en empresas en asociaciones en con administraciones y siempre estamos diciendo lo mismo la receta la receta saludable que tengamos ahí un con la salud que seamos capaces de que nos consigue pero nosotros no salimos tampoco mucho a buscarlos ya un problema nuestro también no sé a veces es un un tema de recursos otra vez que es un tema de desconocimiento otras veces es bueno intentar hacerlo mejor donde lo que tienes dominado pero evidentemente ahí hay muchos campos que sí pueden explorar y la necesidad aprieta y como va a haber un mucho porcentaje de socios que no van a volver los vamos a tener que buscar en otra parte y eso está en posibilidad será uno de ellos seguro pues mira yo te hago a la última frase bueno hemos hablado mucho de tecnología estamos en un entorno de revolución digital como ves tú el el uso de la tecnología también en nuestro sector como como la ves también aplicado y por supuesto un poco también el futuro que nos puede que nos puede aportar no nosotros lo más parecido que hemos conseguido hacer respecto a lo que creemos que puede ser bueno para que la experiencia de cliente digital sea buena es en el último centro porque hasta ahora tenemos un problema muy gordo que es el caos digital que le provocamos a nuestros usuarios y es así al final si tecnología innovación tecnológica todos los conceptos relacionados con eso que tú quieras pero al final no hemos sido capaces hasta hace relativamente poco que apareciesen operadores con disposición y ánimo de integrarse unos con otros de hacer la vida sencilla al usuario en transporte entre si te pide unos datos luego me voy una máquina y me descarga una pp luego una clase de ciclo y descarga otra pp y estoy poniendo claves por todos lados pero los datos cada uno es un caos tecnológico bueno yo creo que ese es eso es un problema y nosotros vemos de los que preferíamos ir despacio y hacer menos cosas y no incidir en ese caos ahora en la parte de comunicación civilización y crm sí que es muy necesario y está muy avanzado en la parte de de hacerlo todo de forma integrada pues hasta que llegó me encanta seguido ahí hemos ido de la mano de una serie de partners que nos hemos sentado a todos le hemos dicho lo que queríamos lo que queríamos evitar y bueno por lo menos ahora el usuario entra da sus datos una vez y puede ir a cualquier actividad puede hacer cualquier servicio sin tener que repetir una y otra vez ni descargarse más de más de una pero bueno hay mucho recorrido pero lo mismo cada día vemos cosas nuevas posibilidades si estamos picando continuamente y probando los volvemos locos lo que todavía hay hay que muchas cosas ver cómo evolucionan antes de que nosotros por lo menos por lo menos demos el paso sí pero bueno me sirve o sea me sirve mucho lo que has dicho o sea al final la tecnología entiendo que ayuda y que complementar pero organizada de una manera que también sea lo más integrada posible lo más única posible de cara al usuario y que y que te facilite no porque al final es un poco lo que dices tú ya a veces pues podemos encontrarnos con múltiples aplicaciones y múltiples propuestas pero pero que pueden complicarlo más no de lo que de lo que ya era entonces nada genial y me alegra un montón que también en el mío fit podéis haber conseguido esa esa solución un poco más integral no y e integradora también con los usuarios pues pues nada fran por mi parte ha sido un placer no sé si también quieres así alguna cosita bueno pues alguna un mensaje final o con respecto a todos los que nos escuchen sobre el sector o sobre tus percepciones no las gracias por llamarnos y contar con nosotros para aportar lo mucho poco que podemos aportar y que estéis invitados a conocer nuestros centros cuando estéis por aquí estéis más que invitados pues muchas gracias yo yo creo que sí que todos los que nos puedan ver escuchar entrar en su página web también en más que agua en el outfit y si vais a galicia pues bueno ahí sabéis que hay en sobre todo en la zona bueno en vigo estáis por supuesto que y luego en todo mi luego está una población cercana de la provincia contraria bueno además vigo ahora está muy de moda también que sobre todo en navidad no y en bueno hay múltiples también actividades y acciones que hacen también la ciudad está en boga es un es un magnífico destino también turístico y bueno pues claro que si ya cuando cuando vayamos por allí que yo espero que ya con todas estas situación que ya va poco a poco mejorando pues y recuperándose yo creo que a tiempos ya previos a pandemia pues ya podemos viajar con normalidad y podremos vernos van muchísimas gracias pues de nada y mucho ánimo que ya se ve la luz que al final del túnel volverán a aparecer 6 pues otro putin o otra otra cosa que nos sorprenderá pero bueno al final esto es cuestión de eso es la gestión y adaptándose a todas estas cosas que van surgiendo ahora hayas visto a los suministros y os está afectando mucho con agua con zonas para las veces ahora mismo está siendo muy complicado pero bueno mira como decíamos antes ya pasó el kobe ahora ya tenemos otra preocupación diferente nadie se acuerda el kobe ahora pensemos en cómo solucionar el tema de los suministros a otra cosa para muchísimas gracias de verdad por tu tiempo por tu experiencia y espero que nos vemos muy pronto un fuerte abrazo